Vamos a hablar de un tema que necesito chicos que me presten muchísima atención, de verdad, necesito que estén concentradísimos porque ahorita te voy a explicar cómo puedes tú lograr que cualquier persona, incluido tu ex, deseen estar contigo y piensen que no van a encontrar a alguien mejor que tú. O sea, ayudarte a entender cómo puedes lograr que esa persona crea que eres su mejor oportunidad, su mejor opción, por así decirlo, yo podría decirlo más, una oportunidad y de verdad quiera estar contigo y desueñe y que desee y que lo anhele y que te respete principalmente, que es lo que muchos no percibimos en este tipo de situaciones. Entonces vamos a comenzar con ese punto. Vamos a ver ahí. Gracias a todos los que se están conectando. Bien, chicos, por ahí tenemos que entender una situación y voy a empezar con la palabra clave. Con esta palabra quiero que vayas comprendiendo qué es lo que trato de transmitirte. O sea, te la tienes que creer, ¿vale? Te la tienes que creer y tienes que realmente creer que lo puedes lograr. Si tú, al escuchar este audio, no aplicas eso, no vas a ver resultados. O sea, estoy siendo totalmente honesto contigo. Entonces, la clave para que tú puedas lograr que esa persona desee estar contigo es primero, primero te la tienes que creer, ¿ok? Primero tienes que sentirte importante, tienes que sentirte realizado, tienes que sentirte pleno en el aquí y en el ahora, ¿ok? Y eso lo vas a proyectar. Voy a, una vez que ya te dije eso, ahora voy a tratar de ampliar un poquito más sobre el tema. Lo que pasa con muchos de nosotros es que a lo largo de toda nuestra vida hemos creado una especie de miedo e inseguridad de no ser suficientes. Como no nos sentimos suficientes, pues obviamente nosotros al entrar a una relación eso lo proyectamos tarde o temprano. Quizás en algún punto sí somos atractivos para esa persona, algo le guste de nosotros porque hay potencial, pero como tenemos un problema de, pues de esta proyección que estamos dando, de esa sensación que estamos lanzando, de esa forma en la que nosotros estamos vibrando, pues obviamente eso tarde o temprano se ve proyectado en nuestra relación. ¿Por qué? Recuerda esto, de forma inconsciente tú estás tomando muchas decisiones. En este momento tú, el día de hoy tomaste muchísimas decisiones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, basado en el concepto que tienes de ti mismo, ¿ok? El concepto que tengas de tu persona es el concepto de lo que tú vas a, de que tu inconsciente te va a ordenar para hacer, ¿ok? Entonces la mayoría de las decisiones que vas a tomar van a estar involucradas precisamente en eso, ¿ok? Y te voy a platicar una cosa que una vez el maestro Fabio Fusaro comentó para que más o menos lo comprendas, o para que me explique un poquito mejor. Él hablaba de que una vez en una entrevista de radio, un chico siempre hablaba de que su mujer era muy guapa para él, o sea, él se sentía inferior a ella, y él siempre hablaba con todo mundo, y a todo mundo le andaba mostrando fotos de su mujer, y que sí, sí, obviamente su mujer era guapísima, era muy atractiva. Pero la mujer lo había elegido a él por alguna razón, ¿no? Algo vio en él, pero que él no se la terminaba de creer, y él se sentía inferior, él decía que no podía creer que una chica tan bonita como ella quisiera estar con él. ¿Qué pasó de tanto estarlo mostrando, mostrando la foto, un día habló a una estación de radio y se la mostró a alguien más, y para acabar rápido, alguien vio la foto, reconoció a la chica, y le empezó a hablar, y al final la terminó, pues, se terminó yendo con otra persona, ¿no? Pero ¿por qué? Esto es a lo que quiero llegar, o sea, inconscientemente tus decisiones te van a llevar al fracaso, ¿me entiendes? Obviamente hay otros factores involucrados, pero gran parte de lo que nosotros el día de hoy estamos viviendo tiene mucho que ver con la autopercepción que tenemos, cómo te percibes, te percibes como una persona a la que eres digna de cariño, eres digna de amor, una persona que te amas, te sientes pleno, te sientes feliz en lo que tú eres, a lo que te dedicas, así sea el trabajo más sencillo o más humilde, pero te sientes pleno, porque esa proyección es la que atrae a las personas, ¿ok? Y si tú entras a una relación o tienes una relación con una persona o quieres recuperar a una persona, sintiéndote que no eres digno de poder estar con esa persona, sintiéndote que no hay forma en la que esa mujer o ese hombre pueda enfocarse en ti, entonces eso es lo que va a terminar sucediendo, porque inconscientemente vas a estar tomando micro decisiones que van a llevar a decisiones más grandes que te van a dar esa realidad que tú estás creando, porque es tu autopercepción. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no me siento suficiente y entro a una relación tímido, ay no, porque es que ella es muy bonita y me da miedo que algo que yo diga lo enoje o lo decepcione o piense mal de mí, o sea, y que ya no quiera volver a hablarme, o sea, tristemente a los hombres nos ha sucedido mucho esto, que nos hemos llegado a autopercibir muy mal y engrandecemos a la otra persona. También pasa con las mujeres, pero es un poco menos, pasa menos, o sea, realmente esto a veces sucede un poquito más con los caballeros, que se sienten inferiores, que porque está muy bonita, que porque ella tiene una posición económica un poquito más elevada y tú sientes, ay no, es que cómo se va a fijar en mí, porque yo soy de una posición económica. Claro, habrá gente que va a buscar un prototipo de persona, pero eso es otro asunto. Pero la percepción, de hecho ayer estaba escuchando un tema muy interesante, de un chico que estaba comentando y él decía, él no era muy agraciado físicamente, y él decía que la belleza es subjetiva, él dijo que eso es falso y estoy completamente de acuerdo con él. Y luego hizo otro comentario, la belleza no es subjetiva, los gustos son subjetivos. Aquí aplicaría aquella frase que decía, en gustos se rompen géneros, ¿no? O sea, a lo que a ti tal vez no te guste, porque te ves gordito y tú dirás, ¿quién se va a enfocar en mí? O sea, nadie, porque estoy gordo o porque estoy gordita, pero esa percepción que tienes de ti te va a llevar a que obtengas lo que tú no quieres. Y él decía, o sea, hay gente allá afuera que de verdad, o sea, a lo mejor está buscando una persona exactamente igual que tú, a lo mejor contigo se la pasa súper bien, se ríe todo el tiempo y se siente bien. O sea, lo que quiero que entiendas es que, y lo que quiero que quede clarísimo, es que tú tienes la suficiente capacidad para atraer a la persona que tú quieras. En el camino vas a tener que aprender del rechazo y no tomarlo como algo personal. Pero tienes la capacidad. Y no te estoy diciendo que no mejores y que porque si estás gordito no te vas a poner a hacer ejercicio. No, o sea, si tú quieres mejorar, maravilloso. De eso se trata, lo comentábamos precisamente en el video de ayer. Pero tienes que sentirte pleno ya. O sea, tienes que sentirte contento contigo, pero dispuesto a seguir mejorando y a seguir creciendo. Y esa proyección de estar contento contigo, de sentirte bien, de decir, bueno, sí, estoy gordito o estoy chaparrita o chaparrito, como tú quieras, el defecto que tú creas que es un defecto, ¿sabes qué? Pues sí, quizás no soy el más agraciado, la más agraciada, pero tengo esto, tengo aquello y me acepto, me amo como soy. Oye, si puedo mejorar, voy a hacer todo lo que usé en mis manos para mejorar, para crecer, para desarrollarme en todos los sentidos, tanto físico, mental, espiritual, lo que tú quieras, ¿no? Profesional. Pero tienes que creértelo ya, porque no vas a poder recuperar a esa persona, ni vas a poder ser atractivo para los demás si no sientes que realmente eres importante. Y es que quiero decirte algo, o sea, tú de verdad eres extremadamente valioso, eres demasiado importante. Tu vida es una y la tienes que aprovechar al máximo y no tienes que vivir limitado por los estándares de otras personas. Claro, vuelvo a repetir, tienes que mejorar, perfecto, pero sé feliz desde ahora. No digas voy a ser feliz o voy a ser pleno o me voy a sentir una persona exitosa cuando logre aquello, cuando logre... No, lo tienes que empezar a vivir desde ahora. Esa felicidad, esa plenitud, ese deseo de sentirte mejor o sentirte todos los días maravilloso o en paz contigo mismo, tiene que desarrollarse ya mismo. Ya, claro, en el camino, que quiero tener un cuerpazo y ahorita estoy muy, muy gordito o muy gordita. Vale, perfecto, pero siéntete pleno ahora. No digas voy a ser pleno cuando llegue allá o cuando tenga aquello o cuando me compre aquella casa, entonces ahora sí las personas me van a ver con respeto. Ahora sí las personas me van a admirar. No, tienes que sentir que eres una persona de éxito. Tienes que sentir ahora que eres una persona importante, que eres una persona valiosa, que tu tiempo es extremadamente valioso. Porque si no lo haces, esa proyección la vas a dar todos los días en todas y cada una de tus decisiones y te va a seguir llevando, perdón, al fracaso y a que te sigan considerando poco relevante. Si quieres que alguien te considere importante, primero te la tienes que creer. Por eso es la primera frase con la que empecé el video. Te la tienes que creer. Tienes que sentir que en este momento, no mañana, no pasado, no cuando tengas la casa, el carro, el cuerpo, la carrera, no. Ahora eres tremendamente increíble, tremendamente maravilloso. Que obviamente tu vida es una, porque solo tienes una. Una, perdón. Solo tienes una. Y tienes que aprovecharla aquí y ahora. No mañana, no en el futuro, no dentro de cinco años cuando tengas la carrera terminada o cuando tengas el auto o cuando tengas la casa. No. Ahora. Y vas a estar en congruencia con lo que quieres obtener. El error de muchos es que, es que no, mira, nadie me hace caso, nadie me pela, ¿cómo no? Por si todo el tiempo te lo estás repitiendo a ti. Todo el tiempo te estás diciendo que eres poco valiosa, que eres fea, que eres feo. O bueno, está bien. Decir, sabes que no soy el más guapo. Puede ser que no soy el más agraciado. Pero estoy completamente convencido de que mucha gente quisiera que yo tuviera un OnlyFan. De verdad. O sea, y te lo digo ahora a ti, te lo voy a decir a ti, porque esa frase también la escuché ayer. Me encantó. Pero tú que me estás viendo, los más de 50 que están conectados ahorita, hay una persona allá afuera, por lo menos una persona. Y estoy diéndome corto, que quisiera que tú tuvieras un OnlyFan. No importa. No dentro de cinco años, no. Ahora, allá afuera hay una persona o más que desearía que tú tuvieras un OnlyFan. Lamentablemente, ese es el autoconcepto que tenemos de nuestra persona, válgame la redundancia, que afecta, ¿no? Y es esa actitud también con la que manejamos la situación. Ahora, estoy diciendo con eso que si eres gordo o gordita, gordito, yo soy gordo. O sea, eso yo soy gordo. Desde niño fui gordo, pero he tratado de mejorar. A veces he bajado, a veces he subido. Ahorita estoy tratando de bajar. Pero no es como que diga, bueno, ahorita me voy a rechazar, me voy a tratar mal o soy un idiota, soy un perdedor o, ¿sabes qué? No valgo la pena porque estoy gordo. No. Me amo, me acepto como soy y sé que tengo que mejorar y lo tengo que hacer tanto para poner el ejemplo como para, por mi salud principalmente. No, porque obviamente te llegas a enfermar, te dan enfermedades, ¿no? Pero hoy por hoy me siento muy importante y sé que lo soy y soy muy valioso y sé que he ayudado a un montón de personas y sé que tengo muchísimo potencial y que esto va para más todavía. Pero tiene que ser desde hoy, ¿vale? Tiene que ser desde hoy. ¿Por qué? Porque al final cuando tú te percibes de esa manera, te sientes importante, comienzas a actuar como una persona importante y te conviertes en una persona importante, una persona de alto valor, una persona a la cual otras personas van a desear tener en su vida. Porque van a decir, mira, esa persona es impresionante. Yo tenía un, tengo, no tenía, porque todavía sigue vivo, un primo que físicamente no es muy agraciado, es chaparrito, medio llenito, ¿no? No tenía el mejor rostro, sí era una persona muy inteligente. Sin embargo, tenía a las mujeres más guapas que todos nos quedábamos así, guau, ¿cómo le hace para tener a ese tipo de mujeres? Mujeres que eran muchísimo más altas que él, muchísimo más guapas, que tenían una posición económica más elevada que él, ¿cómo le hacía? O sea, tú dirías, ellas deberían andar con un supermodelo. Era la actitud que él tenía, él no se sentía inferior a nadie, no se sentía que tuviese que dar. De hecho, él tenía una costumbre que suena un poco fuerte, lo voy a decir, si hay niños cerca, aléjenla, porque a veces la chica le decía, no, pues paga todo el motel, ¿por qué voy a pagar todo el motel yo? O sea, si yo estoy poniendo lo mío, tú estás poniendo lo tuyo, vámonos a mitades. Y tú podrías decir, no, qué patán, pero hacía que las mujeres se quedaran. Él se la creía y se la sigue creyendo. Y por eso, en todo lo que hace, tiene éxito. Y esa es la clave, o sea, creer que realmente eres importante y con el tiempo lo serás. Al principio vas a dudar de ti mismo, pero vas a tener que luchar contra esos pensamientos. Y la gente te va a subesimar, pero eso que te valga madre, tú tienes que echarle ganas, sí o sí. Y eso es así. Y no mires a ningún ex como inalcanzable. No mires a ninguna mujer como uff, es que ella nunca volverá, es que él nunca volverá, porque es que ella o él, cuando tomaba una decisión, no, no es un ser mitológico, es un simple ser humano. Igual que tú, claro. Entonces, tú tienes que comenzar a entender ese punto, a empezar a bajar a la gente de los pedestales y empezar a subirte tú a ese pedestal, ¿vale? Pero no en plan de ególatra, no en un plan de soberbia, sino en un plan de me amo y me acepto como soy. Y sé que soy extraordinario, y sé que soy maravilloso, y sé que soy fantástico. Y te lo he repetido como diez veces estas mismas frases, que eres extraordinario, que eres maravilloso, que eres fantástico, para que el inconsciente empiece a percibir que realmente esa es tu realidad. Créeme, vuelvo a repetir, allá afuera hay más de una persona que quisiera tener una oportunidad contigo. Más de una. Así como estás, sin cambiarte nada. Ahora, si mejoras esa cantidad, se va a ir hasta el cielo. Entonces, tienes que empezar a actuar en congruencia con eso. Tienes el potencial, tienes la capacidad, tienes el cómo, tienes el tiempo aquí y ahora, pero lo primero que tienes que hacer es creer y cuando empieces a creer en ti, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y de todo corazón, tu cambio será radical y no habrá persona que no quiera estar contigo. Vuelvo a repetir, entiende que a veces nos van a rechazar, pero es parte del proceso. Entonces, por favor, chicos, créanme, no tienes tú que estar mendigando, cariño, no tienes que estar buscando que te contesten un mensaje y que te respondan. ¿Me quieres contestar? Perfecto, contéstame, no me quieres contestar, no pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque no me lo voy a tomar personal. No me quieres contestar, no me quieres hablar, es más, no quieres andar conmigo, perfecto, de verdad, de todo corazón, te deseo lo mejor, que Dios se bendiga, pero yo tengo que continuar con mi vida porque mi vida es muy importante, es muy interesante, es muy divertida, es muy genial y no se va a repetir dos veces y no tengo tiempo extra, así que voy a continuar con mi existencia. Ese es el mensaje que tú tienes que empezar a creer, es el mensaje que tienes que empezar a transmitir. Ayer me preguntó una chica, entonces, David, ¿qué hago? ¿Cómo lo...? O sea, a la fuerza tengo que transmitir. Si andas en tus fotos con cara de que quieres matar a una persona, pues difícilmente considero que alguien va a desear estar contigo. Tanto te cuesta tomarte una bonita foto donde te proyectes de forma positiva. No te estoy pidiendo que te hagas sesiones de foto de modelaje todos los días, pero por lo menos cambia de vez en cuando una foto donde te mires atractiva, donde te mires bonita. Yo creo que te lo mereces, mereces sentirte bonito, mereces sentirte bonita y créeme, allá afuera hay personas que se morirían por ver una foto tuya en tu mejor versión. Chicos, no hay necesidad de mendigar. Cuando entiendas ese punto y comiences a vivir en congruencia con eso, cuando empiezas a entender que tú no tienes esa necesidad de estar mendigando cariño, ni amor, ni atención, entonces, las cosas van a cambiar para ti para siempre y vas a dejar de perseguir a las personas y eso automáticamente cambia el rol. Cuando dejas de perseguir a las personas, las personas empiezan a perseguirte a ti. Recuerda que en las relaciones de pareja siempre existen dos tipos de seres, el cazador y el cazado o la presa. Conviértete en una presa, comienza a dejar de perseguir a las personas, date la oportunidad, date a desear que tú también lo vales y que te valga madre la opinión de la gente. La gente va a venir y te va a echar tierra por envidia porque nunca te van a querer ver mejor que ellos. Que te valga, o sea, tú hazlo. Ayer un chico, estábamos comentando precisamente que tenía que hacer proyección positiva en redes sociales, ayer me comentaba lo siguiente, cuando empezamos él no quería subir fotos. Ay, no, cómo voy a estar subiendo fotos, todos mis amigos me van a criticar. Le dije, vas a hacer las cosas o no las vas a hacer, sino para que no perdamos el tiempo. Bueno, empezó a subir fotos, que aquí, que allá y todo. ¿Qué pasó? Todos sus amigos se empezaron a burlar de él, le empezaron a decir un montón de cosas y que no sé aquí, que allá, y bueno, me dijo, no, pero sí me siento un poco mal, pero lo voy a seguir haciendo. Siguió. ¿Sabes qué pasó? Ayer me dice, me han llovido mensajes de mujeres como no tienes idea. Esto no me había pasado nunca. ¿Y sabes qué está pasando ahora? Que a alguno de sus amigos le están preguntando o le están pidiendo su opinión si las fotos que están subiendo están bien o cómo hacer para tener unas fotos iguales a las de él. ¿Por qué? Porque se enteraron que muchas mujeres lo están buscando, que muchas mujeres van ahora detrás de él. ¿Por qué? Porque se encargó de empezar a invertir en sí mismo, de preocuparse por sí mismo, no preocuparse por la opinión de los demás o por ir detrás de una ex. Preocúpate por ti ahora, aquí. Y esos que se estaban burlando al ratito ya están copiándolo. Y eso es lo que me dio, me dijo, wow, o sea, es impresionante ver cómo la verdad detrás de la burla siempre existe ese sentimiento de inferioridad. Entonces, aplíquense, chicos, por favor. Aquí les dejo este consejo que espero que puedan aplicar, que puedan entender, razonarlo, repase este video, analízalo, estúdialo. Por favor, puede cambiar tu vida, este mensaje puede cambiar tu vida. Siéntete pleno, siéntete feliz, siéntete contento con lo que ahora eres. Más adelante quizás seas muchísimo mejor, pero para llegar a ese punto tienes que empezar desde aquí, aquí y ahora, no mañana, no pasado, no en un futuro, aquí y ahora. Quieres que esa persona te vea como una persona importante, empieza a creer que realmente eres una persona importante, empieza a creer que realmente eres la mejor oportunidad que esa persona va a llegar a tener en su vida y tu mente, tu inconsciente va a empezar a cambiar en congruencia con eso y vas a empezar a cambiar esa realidad que has construido. ¿Ok? Así que chicos, por favor, analicen esto, se los dejo ahí con todo el cariño, con todo el amor, hoy domingo, sé que van a tener una semana maravillosa, fantástica, increíble. Quiero comentarles antes de terminar, quiero pedirles su apoyo para todas aquellas personas que deseen. Vamos a empezar con un asesoramiento, se están ofreciendo lo que son cinco consultas por el precio de una consulta. ¿Ok? Si tú quieres estar en ese asesoramiento, tener la oportunidad de que tengamos algunas consultas, platicar, ver qué está sucediendo, en qué puedes mejorar, cómo podemos apoyarte y diseñarte alguna estrategia que se adecue a tu problema, mándame un mensajito al número que te dejo en la descripción. El costo de estas cinco consultas es de 100 dólares. ¿Vale? Entonces, son 100 dólares por cinco consultas. Así que, espero su mensajito para que podamos ponernos de acuerdo y trabajar esta misma semana en tu proceso. Les deseo una extraordinaria noche, cuídense muchísimos. Ojalá que, aunque sea 50 de los que están aquí, mi coach, aquí estoy, Kately, gracias por estar aquí, me mandaste mensajito, creo, ahorita te voy a contestar, para que vean que trato de acordarme de todos, no puedo de todos, pero trato de hacerlo. Espero que mínimo 50 me vayan a mandar mensaje ahorita para la consulta, mínimo, así que, no me queden mal, yo confío en ustedes, chicos, hagamos la consulta, son cinco consultas gratis por el precio de una. Así que, ahí está, para todo el mundo, abierto para todo el mundo, así que, bueno, bendiciones, inicio una extraordinaria semana, recuerda, lo que un hombre logró, otro lo puede lograr, creas o no, que es así, en cualquiera de los dos casos, tendrás toda la razón, sé feliz, aquí y ahora, no mañana, aquí y ahora. Chau, chau. Chau. Chau.